la primera vez que se vio una trenza fue en un hombre asirio que la tenía hecha en la barba pero la gente siempre ha conocido la historia de las trenzas por la cultura africana que las que en la época la esclavitud las mujeres hacían mapas en los trenzados en la cabeza de los de las niñas para cuando tuvieran la oportunidad de escapar sabían por dónde ir y no perderse yo inicié con las muñecas cuando está muy pequeña pues yo tenía las barbines de sante de mil que con un peinillo se le arrancaba la cabeza ya tenía esas yo vine aquí a medellín hace ocho años no viene con la intención de hacer trenzas yo vine a estudiar estudiar diseño gráfico el diseño gráfico con las trenzas super claro porque es que las trenzas el diseñar y es como dibujar yo cojo una peinilla y para mí es es como tomar un lápiz y la cabeza como si fuera el lienzo fuera el papel e inicio a rayar y las y los estilos me salen hace aproximadamente cuatro años ella me peina entonces yo soy muy extrovertida me encantan o sea me encanta marcar la diferencia me encanta que yo vaya y digan guau qué es eso chelli está poniendo la moda yo lo dejo a determinación de ella que suele la imaginación porque porque ella es una persona que tiene mucha creatividad a la hora de que viene viene desde sabaneta envigado desde manrique aranjuez bello nikia de todos los alrededores vienen hasta personas extranjeras desde las trenzas mucha gente dice un hizo como trabajar tanto se trabaja mucho se nos sale cansada bueno yo eso es más me canso hablando que 30 porque para mí eso es pasión es amor yo amo trenza yo me quedo hasta las 12 de la noche una en la mañana aquí trenzando y la gente dice pues a mucho como trabaja no es que trabaje yo no siento que trabajo yo me divierto a mí me gusta hacer eso me encanta siempre con vos es capital urbana